Estamos de vuelta y ya por última vez en el día de hoy Último partido, el partido que yo creo que más ganas tiene de ver todo el mundo Sobre todo por saber en qué estado se encuentra la crisis de G2 En qué estado se encuentra este G2 que lo tenemos en la UI Viendo cómo avanza, cómo evoluciona de momento Consciente dentro de la gravedad Marc, partido de G2 como decíamos además contra un rival difícil, contra Kaos Y en algo que no estamos acostumbrados a ver y es ir a tiempo Porque ese partido tenía que empezar a las 10, son las 10 y 5 Normalmente no estamos acostumbrados a ir a tiempo en esta Pro League Pero es que los partidos que hemos visto han ido muy rápidos Bueno, es que hemos tenido la paliza de Empire Que ha destrozado por completo en su primer duelo A un equipo que en principio debería haber dado más pelea que era el stream Y aquí tenemos, bueno, bueno, bueno Le han puesto un logo nuevo a G2, ¿no? Le han puesto el logo a dos tintas Sí, sí, le han puesto el logo, ayer ya estaba Y la verdad que a mucha gente le gusta, ¿eh? Fíjate lo que te digo A mí también me gusta, la verdad Este logo nuevo con el ojito rojo Pero los nombres los conocéis de sobra Pengu, Jonas, Fabián, Goga y Cantora Ketty De los que se espera mucho más, como decíamos Crips, Redgroove, Secretly, Renuid y VitoLine Serán los rivales del equipo de G2 Del equipo que lo ha ganado todo en los últimos años A nivel pro en Rainbow Six Y Kaos, el equipo de Soko que viene con ganas De dar un poquito más el nivel, Marc Sí, veremos si son capaces de pararlo Ayer vimos a un G2 con una cara diferente A la que hemos visto durante esta Pro League Al menos salvando el primer partido En el que sí que lo hicieron realmente bien Ganando por 7-2 a Mokit Pero veremos si son capaces de destronar A los de la serpiente, los chicos de Kaos Porque están jugando tremendamente bien Aunque ya te digo, tuvo Crips un comentario En SIEGG diciendo que se veían con capacidad de ganar Tanto al stream como a G2 Ya palmaron ayer Así que veremos si pueden solventarlo hoy Bueno, ya no tuvieron mucha suerte Vamos a ir a jugar otra vez a Oregona ¡Venga! ¡Claro que sí! Oregón, sin duda ¡Claro que sí! ¡Oregón! Oregón, que va a ser otra vez el pick En el que se produjo la única victoria De lo que llevamos de G2 en esta Pro League Que fue en ese primer partido precisamente contra Mokit En Oregón y con el... Con el montaña de... En ese caso de Tengu Montaña que seguramente va a ser directamente baneado Lo veremos cuando sean los baneos Pero tocará saber también los porcentajes Que por mi parte están 80 para G2 13 para Kaos Y 7 para el empate Y por parte de la comunidad europea 71% para G2 19 para Kaos 10 para el empate A la gente le ha calado el buen nivel de G2 en el día de ayer Sí, parece que creen que hay mejora de G2 Aunque en este día de hoy Estaban apostando siempre por el que más arriba estaba en la tabla En este caso se quedan con G2 Obviamente por su trayectoria Y obviamente porque en algún momento tiene que empezar esa remontada de G2 No me creo que G2 se quede fuera de las finales de Pro League Van a hacer cambios Van a enseñar lo que tengan Pero este equipo no se puede quedar fuera de ese primero y segundo puesto Y esa misión de remontada tiene que empezar desde ya Se encuentran ahora mismo con un partido menos a 11 puntos Del liderato de la clasificación Y en zona de descenso, como decíamos Nos empiezan a enseñar estas defensas en Oregón Con lo cual, Marc, vamos ya al mapa Veremos si son capaces de ganar A mí me interesa Que lo hagan por dos razones Simplemente porque dentro de poco Es la invitational de la que estamos hablando Y quedaremos del 11 al 17 Aquí en el canal de Rainbow Six España Y por la otra Oye, no varían a montaña Pero digo, por la otra Para tener una entrevista con Fabián Y que nos cuente un poquito Qué está pasando Porque la verdad es que Para nosotros está siendo una absoluta sorpresa Kaido Kaevi por parte de G2 Caía Glass por parte de Kaos No hay ban sobre montaña Y veremos si lo termina Utilizando el combinado europeo de G2 Y el primer baneo de los G2ianos Termina siendo para Maestro Ya nos suena a colegio de curas Los Salesianos De Pengu, ¿no? Como decíamos, Maestro se ha quedado afuera Mira, es el último ban por parte de Kaos Con lo cual la doble M Que se queda afuera en este caso No va a caer smoke Con lo cual Defender en la bandería Debería ser un poquito más asequible Aunque el ban de Maestro También hace pupa esa defensa Lo comentaba Fabián Es algo que obviamente todos sabemos Pero con un smoke Se defiende tremendamente fácil En la zona de la bandería Veremos cómo lo solventan Antes de que lo piqué, Marc Te tengo que decir una cosa Que en este mapa Fue en el que ganaron Con montaña Digo, no me va a dar tiempo A decirlo antes de que lo piquen Pues ahí está Montaña abierto Y ya le ganaron Al equipo de Mokic Con ese montaña abierto Jugando muy bien En torno a él Un G2 Que le decía Me estaba desconocido Volvemos a ver cambios Porque ese montaña Que lo empezaba a llevar Pengu Al final lo prepiqué a Jonas Aunque lo cambie por Capitao Sorpresa, sorpresa Y sin Ana Rosa Quintana Y un montaña Que al principio De todo lo llevaba Fabián Recordamos Hace un par de años Especialmente en el mapa de banco Que era Fabián El que se encargaba De llevar Al agente francés Primera defensa Del combinado de caos De los suecos En esta zona De entrada Dormitorios colchón Y cuarto de niños Veremos como se les termina Dando la situación Porque de delante Tienen al mejor equipo Del mundo Para muchos O prácticamente Para todo el mundo Porque la verdad Los números Así se lo indican Van a atacarlo Con Lo decíamos anteriormente Ese cambio que entraba Para añadir a Capitao Ashback Termita Y taxer La verdad Que para atacar Este punto en concreto A mi me encanta El setup Que lleva Que lleva G2 Es una setup Muy completa Sobre todo porque Llevas de todo Como siempre decimos Llevas además El combo de toda la vida Para intentar abrir La zona de Literas A partir de ahí Dependerá todo También del acierto De Cantoraketi En ese kill on entry En esa primera kill A la hora de entrar Que va a ser lo que Le dé la ventaja Al equipo de G2 En esos duelos Contra los runners Probablemente dejen A VitoLine Incluso a Red Glove En la zona de La cocina Y fíjate donde está Ya Cantoraketi Obviamente apoyado Con ese Drone de Pengu Pero limpiar Al jugador que está en cocina Que como vemos Parece ser mute Es la misión principal De hecho era Renewed Como vemos era mute Precisamente Que bien Cantoraketi Con nota más Sobre todo que bien Porque el primero Que ha llamado la atención Ha sido Fabián Que se ha llevado A Red Glove Y luego Cantoraketi Que cuando estaba Renewed Totalmente distraído Le ha pillado la espalda Y ahora rápido Reflex por parte de Fabián A VitoLine Que había acabado Con su compañero Cantoraketi Se quedan en un 4 vs 2 Secretly Y Clips contra el mundo Tiene un buen pixel aquí Secretly Las cosas como son Pero de momento No consigue sacar Nada de él Y queda Un back Que desde abajo Puede hacer todo el daño Del mundo Al equipo de Kaos Jonas Que trepa ya Por esa pared Quieren entrar Con ese apoyo De los fuegos decapitado A las dos bombas Y esto debería ser sencillo Aguantando la zona de ático Y que podría hacer daño A Jonas A Jonas En cualquier momento El caso es que ha limpiado Tan rápido Los Ramers Que le queda todavía Un minuto entero Y fíjate si ha perdido tiempo Amenazando Que sí que no La zona de las bombas Clips que puede tener La cabeza en este caso De Fabián En sus manos De momento no Que parece que lo sepa Porque de momento No se asoma Que bien Clips Que sale a buscarlo Desde la zona de torre Pero ahí aparece Jonas Para eliminar a Secretly Y Clips ahora Que lo va a tener Complicadísimo Tiene una rotación Larguísima Y un G2 Que ya está plantando A manos de Goga El plantador Gallego El jardinero De Bricomonia Que está ya poniéndose Esa ex en el suelo Tiene que venir No va a conseguir El eliminar al de Literas Que era Fabián Fabián le elimina Y esto que es La primera ronda Para G2 Que bien Fabián Con tres kills En la primera ronda Haciendo lo que normalmente Menos se espera de él Que es incrementar Su contador de kills Sí Un poco caso Similar Aunque con sus diferencias Con sus matices Al de Wilkie Wilkie decía Que no estaba ahí Por las kills Obviamente Fabián Tiene mucha gente Por delante Que va a fraguear Antes que él Pero parece ser que En estos ataques Pues se quiere llevar Ese perfil secundario De llevarse también kills Con este back Obviamente Talento no le falta Fabián De hecho mucha gente Le considera El mejor jugador del mundo Otros consideran a Pengu Cada uno que lo suele tener Como buenamente quiera En este caso Pues Vemos como Fabián Se coge un rol Un poquito más agresivo Pengu sigue en ese rol Más de support Aparece un C4 Extra Para este Renuiz Porque así está en el meta Actualmente Así que la IQ Podrá romper Ese mute tan molesto Encima de la bandería Para que pueda abrir Goga con ese termita La zona de la trampilla Si quieren Entrar por la zona De escaleras de la bandería Porque la otra opción Es lo que estaba haciendo En el partido anterior El equipo de Mokit Que es coger La zona de las escaleras Traseras Si entrar al Ruso Viando a los runners Que estaban por la zona De Almería Y por la zona De dormitorio de niños Pero bueno En cualquier caso Veremos donde plantea Esos mute De Renuiz Obviamente habrá puesto El típico Encima de las De las cajas Para que no puedan abrir La trampilla de la bandería Jonas que ya está Entrando hacia niños Hay un jugador en la zona Y se lo puede encontrar Secretly que ha pasado más Secretly que no va a ganar El Dura Jonas Gana el jugador De G2 Y esto Que empieza realmente bien Para ellos Yo te digo Recuerda Al G2 Que no hemos visto Durante toda esta Pro League Al G2 Que hacía las cosas rápido Y bien Y que gana duelos Que era un poco También lo que decíamos Con Mokit Que se enfrenta a un jugador De los 1 vs 1 Y gana el jugador de G2 Era algo que no estábamos viendo No sé si realmente Porque no estaban haciendo Un trabajo intensivo De entrenamiento En ese punto Y ahora sí Pero lo que está claro Es que Antes Los duelos Iban siempre para el equipo rival Y ahora vuelven a ser para G2 Es importante Ese hecho Y una cosa que te estaba comentando antes Era que Cada vez es más habitual Que el jugador que juega Ash Es el que cambia A IQ Jugadores O al menos Agentes que parece que los ven De perfil similar Un agente rápido Sobre todo Lo curioso es que El que haya hecho ese cambio Independientemente De que se cambie una Ash Por una IQ Que me parece bien Pero que termine siendo Cantor A Katelyn Que le he encargado de llevar A la Ash Definitivamente Es Ya te digo Algo Anecdótico Vaya pixel que tenía Jonas Para intentar coger al jugador Que subía por la escalera De momento veíamos que Se lo pensaba lo suficiente Kips que está En reuniones Junto con un compañero Y creo que es ahora Hacia donde quiere Oscilar G2 A intentar Baitear trampilla Para que vengan a por ellos Kips elimina a Jonas Importante la baja Porque cae ese capitão Con él caen los humos Y Renuiz Y Renuiz Se ponía agresivo Marc Jugando de forma Bastante agresiva Cantoraketi Que buscaba ahora El pixel En esa zona Del armario De suministros Dos jugadores Por parte de Kaos Aguantando la zona De reuniones Que parece que No tardarían demasiado En empezar a hacer Vía Hacia Hacia el punto de nuevo Y ojito Porque Cantoraketi Podría tener un ángulo bueno Y Pengu Que ya está Amenazando Con intentar buscar el plant Cambiando los routers De zona En último momento Renuiz No tenía buena cobertura Por ahí Kribs Se quita un dron de en medio Y quiere rotar por escalera trasera Donde hay uno de los atacantes Ya por la zona Que es Fabián Puede abrir El escenario trasero Y encontrarle Abre Y sabe que está Kribs por la zona Lo elimina rápido Rompe la cámara Cantoraketi Acaba con Renuiz También se va a llamar Pengu habitual Encanto La doble Que ronda rápida Dejel Da igual que esté jugando Con Ash Con Sofía Con Capitao Con IQ Cantoraketi Cuando quiere revienta Y además con la Ako Que es una cosa que destacaste tú Hace un par de jornadas Que decías Otros jugadores Cuando juegan las agresivas Se ponen una holo Se ponen un punto rojo Cantoraketi Le da igual que lleve un Ako Que lleve un palo Y dos piedras Te va a reventar igual Sí Dale un puño americano Que se te tira A la cabeza Y te empieza a soltar puñetas A la que empieza a sentirse cómodo Y vemos que Que lo está haciendo También se le veía cómodo En la primera ronda Aunque al final ha sido Fabián Que no ha conseguido sacar Más kills por parte de G2 Pero Cantoraketi Que empieza a despegar Los pies del suelo Y eso siempre es bueno Para los intereses de G2 Un caos que van a repetir Defensa en la zona de lavandería Vemos agentes bastante similares A lo que estaba anteriormente Aparece también ese Ese lesión Por parte de Kribs Del cual debería de Bueno Ya te digo Aquí hay varios puntos de vista A Kribs Sí que Le vemos bastante fuera del punto Los que me oís Castellar muchas veces Ya sabéis que soy más de Lesiones Pasivos Que agresivos Pero bueno Y esa cámara Que nos ha enseñado Redgrove Que sí que no estábamos Tan acostumbrados a verlos A verla Perdona Cámara que da Bastante información Aunque no Si te van a plantar En la zona La cámara es más que nada Para la trampilla Esa cámara que una vez Tienes la trampilla abierta Te da información De la zona de aula Para piqueos Y que si no se da cuenta G2 Porque no es un punto Al que acostumbres A estar mirando De forma activa Te puede dar Mucha información En defensa Una cámara que De verdad Toda la gente Que esté mirando Debe de tomar nota También es cierto Que es un punto Tan oscuro Que si la cámara Está activa No deberían tener Ningún problema De romperla Cuando esté mirando La trampilla Se que le di comenzar Hoy en la ronda Para el equipo sueco Jonas caía Capitao Que cae Un personaje importantísimo En el ataque Canto que ya está En el interior principal Y veremos que es capaz De hacer Se va a poner a Dronear Secundado Por esas paredes Reforzadas Que de momento No puede romper Porque está Como veíamos Ese mute Por parte de Renuil Y Fabián Que está en conector Agresivo Otra vez G2 Importante Volver a ver a G2 Recuperar sensaciones Como lo están haciendo Atacando ahora Desde arriba Hacia abajo Tomando rápidamente La segunda planta Intentando echar A esos runners Hacia los pisos inferiores Y encerrarlos A todos En un mismo lugar Que sea la zona De la bandería Y suministros Ojito Porque Fabián Tiene un jugador Muy cerca Ya en la parte baja De la torre Es Renuil Que se empieza a mover Y Fabián Como de costumbre No rompe las cámaras Tampoco vemos Ahora Cantorakete hacerlo Quieren primero Intentar sorprender Cantorakete Encuentra aquí Y ahora Otro de lo que va a tener Fabián Cuando baje esa escalera Con el jugador Con Secretly Le va a rebotar una piña Que buena la piña Uy Tiene que mover Secretly Porque le caía en la cara Va a sumar ahora Fabián Lo hace haciendo el gusanillo Y le va a conectar Pengu Era el que estaba haciendo El gusano Pues se la estaba jugando Mucho Pengu Porque se acostumbra A ver mucho Esas piernas moverse Él sabía que la terminarían Viendo Pero exceso de confianza Del jugador de G2 Que ha encontrado Rapidísimamente La cabeza Ganando ese trade Ahora Fabián Que encuentra también A Red Group Que se queda Algo tocado Pero ya se encuentran De nuevo El equipo de G2 En un 4 contra 2 La acción de Fabián Russeando Ve a Vitoliner Queda Renuils En la otra parte Del punto No puede Con Cantorakete Que le va a ganar El La pelea Y ya tenemos El 3 rodas A favor del equipo de G2 Creo que G2 Ha dicho que hasta aquí llega Lo de la crisis de G2 Creo que han dicho Que se acabó Y os vemos Volver a ganar duelos Creo que era una de las claves Que le faltaba O simplemente con lo que pueden Empezar a volver a sumar puntos De 3 en 3 Y de momento 3-0 a Kaos Y puede ser Kaos El equipo que pague Los platos rotos De tantas jornadas De tantas jornadas de G2 Pinchando Bueno Algo importante También empezar a ver El despertar de G2 3-0 como decimos En el marcador Ya no solamente El 3-0 Mark Sino las sensaciones Que están dando En cada ronda Es que todo pasa Muchas veces Porque G2 Es un equipo Que su Gran punto fuerte Obviamente Hablamos mucho De su adaptabilidad Y saber leer A los rivales Pero Siempre es un equipo Tan agresivo Que depende muchísimo De ese nivel individual De ese aim Y la reactividad De sus jugadores Para llevarse Las primeras kills Y desestabilizar Las defensas De los enemigos Ahora estamos viendo Fabián y Cantora Que tip brillar En ese aspecto Y es lo que le hacía falta Porque si que es verdad Que Ya te digo El juego de G2 Es muy simple Encuentras un punto En el que Entrar Te mueves con los drones Consigues que los drones Te aguanten vivos La fase de preparación O fase de droneo Y eso es algo Que acostumbran a conseguir Constantemente El equipo de G2 Y a partir de ahí Empiezas a entrar Y a ganar duelos Sobre todo Tienes que leer Cómo Estar defendiendo Los rivales Para encontrar A esos roamers Pero No es nada Que no estuviera haciendo Anteriormente G2 Sino que simplemente Parecía que esos dueles Individuales No Los conseguían sacar Tan bien Sin duda Lo que decíamos Había muchas claves Pero bueno En cualquier caso Son cosas que tenemos Que ver con el tiempo Porque recordamos Que la semana que viene El jueves que viene G2 tendrá un partido Fundamental Contra el stream Mark En el que Cerrarán esa primera vuelta Y lo podrían hacer De hecho Recuperándose un poquito En la tabla Si vuelven a ganar también Además a un rival Como es el stream Que está por encima De ellos En la clasificación Era una semana O unas semanas complicadas Para G2 Partido contra Kaos Y la semana que viene Contra el stream Pero bueno De momento Este primero Que no podía empezar mejor Tampoco Esta ronda Fabián subiendo Desde la zona De la lavandería Acabando con Vito Line Rápidamente Renuid Que dice Bueno Yo voy a poner Mis barbas en renojo Por si acaso Porque viene el bicho Fabián Y es que Le van a hacer hablar A la pinza Porque ya hay gente En torre pequeña Ya hay actividad En esa zona De la torre pequeña Le podrían coger La espalda Al capitán De G2 Que tampoco creo Que se quede demasiado tiempo Aguantando esa zona De sala de reuniones O al menos Sin que tenga Algo cubriéndole La parte trasera Fíjate Ya se ha bajado Para cambiar de posición Y obviamente Será una rotación Hacia la zona De torre pequeña Tingu Que se va a colgar Del punto habitual De estas ventanas He dicho torre pequeña Cuando obviamente Me refiero a la torre Ense Oh Cantorakiti Que acaba con Redgrove Pero rápidamente Está Kripp Para refraggear Y el caso es que En este baile de kills Kaos va a salir perjudicado Pulse Y Yag Yag Que eran los que caían Y ahora Pingu Que se colga de la ventana Buscando un poquito de acción Se critica El ángulo Pero se mueve El hecho de perder a Pulse En este punto en concreto Es tremendamente complicado Caía a Vitoline Que había sido asesinado previamente Pingu Encuentra a Sikker Y ahora Caen los fuegos Para intentar limpiar ese punto Koga que ve la cabecita de Kripp Y la elimina Y Jonas Que encuentra A Renuils Ahora si en torre pequeña Lo digo bien En la zona de oficinas Y G2 Que van a poner La cuarta ronda No se si tendremos que hacer Rehost Hasta que vuelva a Vitoline O va a poder solucionar La conexión Antes de ello Pero por el momento Pero que hay rehost Ahí está Lo dice ya Justo Se le cayó Un jugador De Khaos Con lo cual Rehost Pero 4 a 0 Y igual Lo mejor que le podía pasar A Khaos Es un rehost Para calmar un poco nervios Porque le estaba pasando Por encima a G2 De una manera brutal Y la apisonadora de G2 Que esto empieza a parecer un poquito más El Farm Simulator Que el Rainbow Six Pero como está pasando G2 por encima de Khaos En ningún momento Les está cediendo nada de terreno No hay duelo individual Que no gane el equipo de G2 Y cuando pierden una Hay un refrag De forma muy rápida Por parte de los europeos Están sabiendo Eso Sorprender Al que parecía Uno de los mejores equipos De la actual Pro League Pero ojito Porque el resto de equipos Los dormidos Parece que despiertan No quizá por parte de Team Secret Que parece que están A dos metros bajo tierra Por el momento Pero Pero por los demás Parece que todos Están empezando a reaccionar Y G2 No se quiere quedar atrás Y empiezan a subir Lo que decíamos O sea que Bueno Es importante Que todos los equipos Empiecen a mejorar Sobre todo Ya con la preocupación De los equipos Que están en ese En ese invitational Que veíamos Que teníamos a representantes Que estaban Realmente fuertes Como el caso de Empire Como el caso del stream Pero nos faltaba recuperar A los de siempre Nos faltaba recuperar a G2 Y a Mokit Si me apura G2 Mokit Penta Que también empieza A brillar En la Pro League La verdad que estamos viendo De nuevo ese nivel Que Oye Pues quizá nos tenían escondido Yo no sé cuál es el discurso Ya te digo Tengo muchas ganas De que nos hable Fabián Que siempre Que siempre es Fabián Que no ha hablado Parte de G2 Y que nos explica un poquito Qué está pasando Así que esperemos Que terminen ganando Que no sea un empate Como en el día de ayer Que la verdad que Que empezó G2 Un poquito con la pájara En las primeras Tres rondas de defensa Que después marcaron Si no me equivoco Seis rondas consecutivas Para poner Un 6 a 3 Y al final Pues mira Consiguió Empire Colocar un empate De forma De forma increíble Y Y la verdad que nos Nos sorprendía a todos Totalmente Era un Equipo El de Es que Ya te digo En el momento en el que Empiezas a despertar De esa manera Yo creo que ya Te tiene que temer Otra vez Todo el planeta Eh Bueno Lo dicho Equipos que suben Equipos que bajan Equipos que De los que nos preocupan Como es por ejemplo Team Secret Que sigue bajando Eh Pero lo que está claro Es que Que el nivel en general De Europa suba Yo creo que ayuda A todo el mundo ¿No? Porque los equipos Europeos van a estar Acostumbrados a lidiar Con rivales más duros Yo creo que Por lo visto Por lo que yo he visto De otras proleague No está pasando igual Eh Vemos en el caso de NA Que yo creo que ha habido Una bajada de rendimiento Por parte De todos los equipos Salvo de Bill James No creo que Bill James Este Eh En otra estratosfera Simplemente creo que El resto de equipos No están dando la cara O en el caso de Brasil Eh Yo creo que No hay Un nivel tan alto Como lo hay en la En la proleague de Europa Y ojalá Eh Tuviéramos Más torneos internacionales En los que se midieran Eh Equipos O más cantidad De todos los continentes Para más o menos Mirar exactamente Cuál es la proleague Con más nivel ¿No crees Mar? Que podamos tener más oportunidades De meternos entre todos nosotros Fuera de los continentes Hombre Si tenemos que Mirar un poquito De De histórico Siempre ha sido Europa Siempre Eh Por encima de DNA Que estaba Que estaba Pegando fuerte Y siempre ha estado ahí ¿No? Pero luego Luego creo que Hay un Hay una disputa Interesante Entre Entre APAC Y Y Brasil Porque actualmente están Bueno Brasil Latinoamérica Perdona Actualmente están bastante Bastante igualados No nos vamos a engañar Pero ya te digo Yo creo que Que por Eh Cantidad de equipos Con un nivel increíble Siempre está Europa por encima de DNA Y es algo que Que no parece que termine De cambiar nunca Eh Si que es verdad que Que siempre tenemos ese miedo De Ojito con los Asiáticos Que cuando empiecen Con los shooters Eh Van a reventar a todo el mundo Como pasa con los MOBAs Y Y Los juegos de De estrategia Estilo Por ejemplo Starcraft 2 Que Que parece que Que también siempre son Eh Los asiáticos Que terminan llevándose El gato al agua Pero Ya te digo Parece que de momento En los shooters No es así Y Uno de los mejores equipos De APAC Es Fanatic Con el permiso Obviamente De Nora Rango Y de Mantis Que ahora vienen También pegando fuerte En la región coreana Pero bueno Ya De verdad Ya te digo Ya veremos Porque es algo Algo curioso Y de lo que De lo que habría que hablar Pero si Si a mí me preguntas Sobre el tema De NA y Europa Yo sigo poniendo El mayor que Eh Enfocando a Europa Por encima de NA Eh Y así lo demuestran En todos los torneos Invitacionales Y el conteo De De equipos Que recibe Europa Por encima de NA También Obviamente Eh Si hablamos de mayor nivel Se tiene que reflejar Si no acabas teniendo Un torneo de peor nivel Pero si Interesante lo de Mantis Que comentas Porque El equipo coreano Está pegando fuerte Parecía un equipo meme Lo ves así Con el logo Mantis Dices Bueno Esto es un mixeto Que se han juntado aquí No, no Es un equipo que Está jugando a grandísimo nivel Pero bueno Será cosa del futuro Serán preocupaciones De los futuros Y Marc Porque tenemos ya La partida En curso Otra vez Un minuto que ha transcurrido De la ronda número 5 Recordemos 4-0 de G2 Que está jugando muy agresivo Que está volviendo A recordarnos A ese G2 De las citas De las grandes citas Y ahora vienen a por este VitoLine Le ciegan Uy La flash parecía que la esquivaba VitoLine Pero Le ha caído justo debajo de los pies O sea Se la han dejado en plan Baila forastero Jonas Que se tira Otra cegadora que le cae Y se va a meter Intentando esquivar precisamente Y lo va a eliminar El caso de VitoLine Le he visto un momento En el que le caían Dos flashes a la vez Y solo había tirado una Si no me equivoco Jonas Que puede que me equivoque Pero he tenido la sensación De que caía Una flash ya sea Desde el principal O desde la ventana Que da Al exterior de Ático No lo podía ser Goa Porque Ganto lo hemos visto Que no estaba Ni medio cerca O sea que Goa Si que estaba en la zona del principal Quizás La coló desde la escalera Pero de ser así No estaría tan preocupado Jonas De lo que pasa en el suelo No sé exactamente Que habrá pasado ahí Granadas que caen de Fabián No aciertan Él si recibe daño Media vida Que cae por parte Del jugador de G2 Y ahora Mark Que ha dejado correr Mucho tiempo en G2 No sé si le va a salir bien Lo que me sorprende Es la rotación Que ha chocado Porque tenía un jugador En la zona de aula No sé si es que le ha visto Algún tipo de dron Pero dejar la zona de aula Era complicado Era bueno Voy a decir complicado Porque era un punto muy bueno También Red Group Que parecía que podía coger La zona de oficinas O torre pequeña Y al final ha terminado moviéndose Y le encuentra Cantoraketi Y el Serac Que lo consigue plantar En medio del pasillo El equipo de G2 No el pasillo No el pasillo Está plantado en En pasillo En pasillo Sí sí Justo en el pasillo Se metía El jardinero de G2 Dos de Kaos Que quedan con vida Puede ser un perfecto de G2 Asoma Crips Fabián Que elimina Renuil Solamente se queda Crips Y vemos que es capaz De sacar este bandit Se le acaba el tiempo Tiene que ir a por ese Serac Pusea Le ven desde arriba Vengo a hacer la kill Ronda para G2 5 a 0 al marcador A una ronda De asegurarse puntos A una ronda De colocar ese 6-0 al marcador Y hacer un perfecto En ataque Mark Aprovechando un poquito También el hecho De que G2 vuelva a estar enchufado Y eso Nos gusta obviamente a todos Me tienes que explicar Lo del jardinero de G2 Lo de llamar a Goga El jardinero Hombre Porque es el que planta siempre Tío Pensaba que lo habías pillado Igual tu duda Era generalizado Y la gente dice ¿Qué le pasa a este muchacho En la cabeza? Creo que ha sido Por el 500 IQ O menos 500 No sé Eso ya que decida el público Yo os invito A tuitear Al respecto El jardinero Estaba fuerte Y plantaba muchas cosas Goga planta muchas cosas Y está fuerte Se hace solo La metáfora En mi cabeza En verdad estaba Porque no sé si la has visto últimamente Pero Cuidado Te vas a meter con Dios ¿Te vas a meter con Dios? ¿Qué haces? Hombre Creo que está en ese séptimo día de Dios En el que descansa Y coge barriga Se corta Se corta ¿Cómo coger la barriga? Estará en fase de ganancia De peso Para ganar más músculo aún Ah bueno De acuerdo No puedes meterte como ganes Ha tenido Ha tenido tiempos mejores Ese hombre Pero bueno No se puede meter nadie con Goga Hombre por favor No me refiero a Goga Me refiero al jardinero de Bicomanía No jodamos No 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 Por favor No 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 me refería a Goga No He estado a punto de colgar la llamada Al brazo de G2 No Por favor Al jardinero de Bicomanía Como si Yo que sé Como si le da Huye el pixel Huye el pixel Que tiene cojito Renuils ahora De momento la farola No le permite ver Haciendo el culebril Estaba ahí Cantoraketi Y es que con Cantoraketi No te puedes meter Me has asustado mucho De mar Que ahora mismo estoy temblando Digo Me pregunto Voy a Cantoraketi Pues Renuils No sé si se estará cogiendo tripita Como el jardinero de Bicomanía O no Pero lo que no va a coger Es cabeza No no De momento que se va al suelo Y yendo Bueno Siguiendo la tónica De su equipo En esta primera mitad Sin rascar prácticamente nada Y es que encima Si tenías el pixel Sobre Cantoraketi Le fallas la bala Pues Cantor Canto también es otro De los que se enfada Y en este caso Si que estamos viendo A Cantoraketi Empezar bien la ronda Y agantes No sé por qué dices Que está empezando bien Porque por el momento Parecía que era Fabián El encargado De tirar los principios De ronda Para G2 En este partido Bueno ahora muere Pero ya ha hecho el trabajo Han caído tres Solamente quedan Red Club y Vito Line Y de hecho están los dos En reuniones Reunidos Diciendo Oye comité de crisis En caos Nos están reventando Urgencias Que tienen ahí Salve por la torre Pero ya saben Que está por la zona Jonas que se va a mover Y ya saben Que tienen a los dos Encerraditos como ratas Fabián en cuanto a tromas Cae Vito Line Solo queda Red Club Está encerrado en conector De hecho le están haciendo El juego de pinza Y Red Club Que yo creo que Está haciendo la cuenta atrás Para ver cuánto tarda en morir Bueno más que juego de pinza Ya la han dejado Ya la han dejado solo No les preocupa demasiado Ahora Pengo Que va a descubrir De su posición con ese dron Ah no El dron lo ha manejado Por dentro de la torre No por No hacia la zona De ático Aunque ahora disparaba A la zona De escenario posterior Y Pengo Si que se ha encargado De despachar a Red Group Sin demasiado esfuerzo Vemos que Vaya malita Que G2 consigue el 6-0 Ante Caos Increíble La remontada Anímica Y a nivel de juego De G2 Que Es que Yo es que soy de la idea Si te vas a guardar algo Para la Invitational Guárdatelo Las semanas antes de Invitational Y no Al principio de Pro League Es que lo que creo Mark Es Realmente Lo que Lo que pasa aquí en G2 Es que Han vuelto a dar las balas Es que tampoco están enseñando Tampoco es que digas Madre mía Que ese tap tan compleja Con un tachanka Tapando una ventana No 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 O sea Están dando las balas Entra canto y se lleva 3 ¿Qué estrategia es esta? Uy 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 Me encanta lo que está planteando Ahora mismo G2 Primera ronda Para el 6-0 Para el 7-0 Y se van a cocina Acojada en cocina Acojada en cocina Vale vale Van a cocinar Un Van a cocinar Unos carrillos De sueco Y sobre todo Iba a decir Claro Sin maestro Maestro está baneado La única que falta Es que van con la acojada La acojada disponible No les queda más Pero van a ir agresivos A más no poder A buscar a Spawn Peak Seguramente veremos A Cantora Ketty Buscar incluso Con esa carabina Y no me extrañaría Que sea Fabián En este caso En vez de Penguel Que vaya a buscar También la suya Con Doc Y lo que me falta por ver Es que Jonas ponga Esas baterías Donde vemos Que nos va a colocar Este es el escudo Que comentaba En el partido anterior El escudo que te permite Hacer el bandit trick Es Porque prácticamente No sale a cuenta Para un equipo Que ataque Y en este caso Lo hacen con Ivana El hecho de abrir La chapa De al lado O abres la que da Al sofá O es prácticamente Imposible hacer La plantada típica Lo que Lo que no entiendo Marc Es Porque han puesto El escudo Entre medias De las dos Por eso mismo Que te digo Porque que te abran La pared de la izquierda Da igual O sea Es muy complicado Que un equipo Te pueda efectuar Una plantada correcta Desde Entrando por la parte izquierda De la izquierda De la izquierda De la izquierda Y ya está Cierto es que es la que Da entrada a la cobertura Que es la zona del sillón En cualquier caso Esto podría ser el fin Del mapa Y el perfect De G2 Que han hecho Unas cuantas rondas perfectas Y podría ser también El resultado perfecto Por parte De la organización Aguantando Muchísimo tiempo Fabián Antes de salir A piquear por torre Pero lo hace ahora Y Renewis Que estaba mirando Parecía que había dejado De aguantar el ángulo Y ha vuelto a mirar Para eliminar Al Capi de G2 Y tanto La que está rotando Van a ver con el dron A este Pengu Con lo cual Su posición ya no va a sorprender Tanto Jonas Que sigue En sus 13 Intentad Que no le puedan abrir Y el caso es que Red Glove Ya consigue entrar Hacia la zona Con ese dron Si no Pero mira Ahora porque al final Encuentra Vitolin La kill de Jonas Pero Jonas estaba Perfectamente cubierto Por Pengu En ese punto Goga que también encuentra A Vitolin ahora Para poner el 3 contra 4 Y a G2 Que aunque ha perdido Las dos piezas Que aguantaban Ese punto Siguen teniendo Mucho de lo que hablar Fíjate que aquí Está prácticamente muerto También Siglenly Que bueno Lo confirma Pengu ahora Y pone el 3 para 3 Y que Canto Viene por la espalda Junto con Goga En lo que puede ser Retomar la zona por completo Y además Que ya no van a poder abrir La pared que da la cobertura Van a tener que entrar Por una posición Que no les dé Prácticamente Ni una sola ventaja Caen las tantas Olvídate que Goga Aún sigue teniendo Los drones de Yokai Canto la Ketty Que ve la cabecita Y Redgroove Que se va al suelo Crips que le han reseteado Y se queda tocado Y ahora Renuil Que termina cayendo A manos del señor Daniel Canto la Ketty Que elimina a Crips Y vemos Si no me equivoco El primer 7-0 De la pródica europea Creo que ha habido otro Pero en cualquier caso Primer perfect de G2 Que vuelve otra vez A la acción Vuelven a las andadas Se llevan los 3 puntos Le da Correcto Kaos le ganó 7-0 a Mo Que sí Estabas tú en lo correcto Correcto O sea es el segundo Pero lo dicho 3 puntos para G2 Importantísimos Vuelven a salir De esa zona de descenso Y es que Necesitaban esto Yo creo que más por el aspecto moral G2 Paliza A Kaos Y No sé A otra cosa más A seguir funcionando La verdad que A la hora de analizar Es Complicado Porque dices Bueno G2 vuelve a ser el G2 Y ya está O sea básicamente Lo de G2 Había sido siempre Una absoluta locura Y han vuelto A la tónica Habitual Ahora sale Fabián Sin zapatos Nos hemos dejado ganar Nos hemos dejado ganar Para que la gente se piense Que somos malísimos Te imaginas Pero bueno La verdad es que Con este Ya tan solo queda Un partido más Antes de ir a la invitational Que sería El día 31 Jueves Contra Contra el stream Correcto Porque Porque ya el siguiente Es el 14 de marzo Un mes y medio De parón de Pro League Entre medias Tendremos la Drone Cup Y tendremos Esa Six Invitational Pero el parón Que va a ser Impresionante En ese entonces Que tendremos Perdona Que te vuelvo a cortar Tan solo Un partido por semana Claro Es lo lógico Que de repente Tengamos ese parón Para la segunda vuelta Para que los equipos Se reorganicen un poco Y preparen cosas nuevas Además cuando metes Ese Invitational Entre medias de la temporada Recordemos que este año Tendrá dos temporadas De Pro League Estará la novena Y la décima Y en este 2019 Con lo cual bueno Pues hay que ir ganando Esos meses fundamentales Nos falta para escuchar La entrevista a Fabián Que la estamos ya echando en falta Porque lo que tenga que decir El capitán de G2 Ahora cuando no sale Fabián Sale Goga Y nos dice algo en español Sin sorpresas Seguro Que va a ser No me quiero ver otra cosa Ahí está Fabián Vamos a escucharle Oh I wish I could say The same Parker Thank you Fabián You're welcome You can't even hear kicks Hopefully you can hear kicks On the microphone Yeah I could hear that Oh A 7-0 today The team has had some struggles And I wanted you to be able To elaborate on that You put in a good performance Against Empire yesterday Empire who have looked like One of the best teams in Europe This region so far Yesterday you were able to come back You drew it You didn't get the victory That you were looking for If you want Touch on what your team Has been improving on And why you seem to be A different team over the last Two play days Three play days Than you were at the start Of the season I mean we've been saving So much strats And we've been Kind of taking a vacation I went to Hawaii for three weeks And I actually played from there No we've just played bad We had a bad performance For a while Shit happens You know Every team is going to have Bad performances sometimes But I mean If you know your history We've been Like the US in World War II Awakening the giant We just needed a wake up call I mean we played Decent against Empire We should have won that game I think We did some mistakes That managed to give them the game And now we seem to be Back on track I think mentality wise It's the most important part And you're heating up At the right time You're about to be heading Into the Invitational as well You're obviously going to be Looking to repeat As winners of that When you approach a team Like Chaos They started the season off Really strong as well Adding Vidal into that roster They did look like Their coordination Was working better But you obviously Were able to exploit that And you exploited it very well It was a 7-0 today And there weren't many rounds That looked that close either How do you prep for a team Like that Especially when adding Vidal Because Chaos Has been hitting their shots For the most part And looking like They're working much better As a unit Today You picked them apart One by one What was the strategy Behind that? I think that no matter What happens in our season Even if we have Like what Four bad games We're still the best team In the world I just think that we are We have the best shots We have the best strategy Like I just think We're the best team In the world No matter what happens Even if we play bad For a while So I think that we managed To come back from Pretty much Any kind of bad Performance that we had And after that I don't know if we Really prepared that much For Chaos It's more that We used to went there And played our game And if they can't Keep up with our game Then we won it How much does confidence Play into your ability To frag and play as a unit Because I noticed In particular Prior to your Empire matchup The team was entering Largely solo And you were missing An uncharacteristically High amount of shots Today that wasn't the case Today you actually won A lot of gunfights That you got Basically dropped on By Chaos But we're still able To out muscle them Simply based on aim Does confidence play A major factor in that To be able to let the team Actually win their gunfights Or is that just more prep work And good drone work To help them No self confidence Is everything in any FPS game If you have the self confidence And you believe in yourself That you're going to win the fight Before you take it You've pretty much Already won it And then if you're A better shot Like I said I think we have the best shots Then we should win them As long as we have self confidence Which we had today Well it was genuinely Nice hearing from you Good luck in your matchup On the 31st Good luck in your prep as well For the invitational Anything to say to the fans Etc before we end the interview No I'm just happy That the fans Stuck around with us Even if we had a bad few weeks Stuff happens We're happy to be back And I'll see you next week In the next interview Take care Fabian Thanks for the day See you later Thank you Well Mark A little creepy Al principio Con esa cara de serio Y Parker Bueno Interroban Le dice Me gusta volver a hablar contigo Y le dice Me gustaría Poder decir lo mismo Parker I wish I could say Me he quedado un poquito A cuadros Pero luego Obviamente Ha venido la broma Porque le dice Ayer se escapó Contra Empire Que ha mejorado Dejé dos estos días Porque Hemos visto un cambio De rendimiento Y dice Bueno Que se fueron de vacaciones Que están tomándose un poquito A coña Que él ha estado de viaje A Hawái Las últimas tres semanas Y que no Que no Que fuera coña Es que han tenido Un mal rendimiento Que les pasa a todo el mundo Tal cual Tal cual Lo ha dicho Que han tenido mal actuaciones Literalmente ha dicho It happens En plan Todos los equipos Tienen cuatro o cinco Malos partidos Y que necesitaban Una llamada Para despertar Necesitaban un golpe de atención Lo han tenido También tengo una cosa Prefiero que me pase Estas malas actuaciones Y que me den un toque Y despertar en fase regular Que no en un invitational Recordamos cómo está la clasificación Ahora seguimos con la entrevista Está todo apuntado No os preocupéis Empire Que sigue como líder Con 16 puntos A ventaja en cuatro al stream Chaos Que les persigue con nueve G2 Se coloca cuarto Con ocho Empatado A puntos con Penta Aunque con mejor diferencia de mapas Rondas Rondas, perdón Enx Que sigue en esa zona de salvación Mokit Y Team Secret Que siguen Como ya lo hacían Al empezar la jornada Se coloca ahora Entre el tercero Y el séptimo Solo hay tres puntos De diferencia Totalmente Totalmente Pero bueno Repasado esto Seguimos con la entrevista Fabián Que nos dejaba Bastantes más titulares Lo dicho Decían que eran malas actuaciones Sin más Y que cree que la mentalidad Es lo más importante Lo volví a recalcar Cuando decía Que eran el mejor equipo del mundo Y que tenían que ganar Esos duelos individuales Y que para ganarlos No han hecho nada más Que recuperar confianza En sí mismos Marc Diverte Lo comentaba Dice Que no importa Lo que pase en la temporada Aunque pierdan partidos Siguen siendo El mejor equipo del mundo Tienen a los chicos Con mejora del mundo Y que si no hay un equipo Que sea capaz De contestar Su agresividad Pues oye Que no van a poder ganarles Nunca jamás Llega a ser incluso molesto El nivel de confianza De Fabián Siempre que tiene Estas entrevistas Porque pase lo que pase Esa superioridad Con la que te habla Es ya te digo Un poquito Extraña Pero nos gusta Como van a recuperar La confianza Los chicos de G2 La verdad que es Que es impresionante Y nada Esperemos que lleguen bien A la invitational Que recordamos Que es del 11 al 17 De febrero Que ya podéis comprar Los tickets Para acceder Al evento En Monreal Si hay alguien de España Que va Que por favor Mande fotos Y nos las envíe Porque queremos verlas Nosotros la veremos La castellaremos Y la tendremos Aquí en el canal En español También estarán los drops No hace falta Que pongáis Ni drop Ni java drops Ni rock drops Ni nada Aquí simplemente por estar Te los dan Obviamente tienes que Tener la cuenta vinculada Pero que bueno Que tendremos Tendremos acción Para rato Y un febrero Lleno de espectáculos Yo te voy a decir Que nadie se asuste Porque la semana que viene Termine la primera vuelta De Pro League Y tengamos un descanso De Pro League Porque en febrero Va a haber muchísima acción Tenemos Dos semanas consecutivas Con las finales De Drone Cup Y con ese Invitational Con lo cual Que nadie se desconecte Seguid a Rimbus XS En todas sus redes sociales Twitter Twitch Youtube E Instagram También en ese Discord De la comunidad Y por último Marc Nosotros que nos despedimos Con ese mejor sabor De boca De G2 Una semana más Agradable Por el combinado Europeo Por parte de nuestro Compatriota Daniel Goga Que de verdad Que estamos muy contentos De ver que Que empieza A conseguir resultados Con su equipo En el cual hemos visto Que Empire Sigue demostrando En el que hemos visto La recuperación de Moki La recuperación de Penta Team Secret Que sigue ahogándose Y Enz Que bueno Están ahí Ahí No terminan de Ya veremos Que termina pasando Esperemos que se salve Porque para mí No me gustaría Ver a Enz Volver a A Challenger League Pero ya te digo Está la Pro League Ahora mismo Que puede pasar Cualquier cosa Totalmente Y además Nos hemos quedado También con la tranquilidad De que Goga no está cogiendo peso Que me has asustado Durante los minutos Goga sigue en forma Goga sigue duro Como hierro Como G2 Y lo dicho Nos despedimos Hasta la semana que viene Volveremos de vuelta Con el horario habitual Con ese jueves Jueves a las 7 Viernes a las 7 No jueves solo a las 7 No habrá la semana que viene Viernes Pero solamente queda una jornada Y lo dicho Volvemos al horario habitual El horario de jueves Con esos partidos Que cerrarán la primera vuelta Marc Ha sido un placer tenerte Igualmente Alex Ha sido un placer Que has estado contigo En la jornada de hoy Nos vemos la semana que viene Chicos Chao Chao